¡Hola y bienvenidos! Aquí está el presentador Alejandro, para daros unos consejos de qué hacer en estos largos y aburridos días de cuarentena. La primera cosa para estos tips de la cuarentena, pelear contra tu hermano. Y el segundo tip es estar todo el día pegado al ordenador. Tercer tip y consejo para esta cuarentena, que tu padre te esté pelando siempre. Pero bueno chicos, ustedes solo saben que estás con el ordenador jugando, todo el día pegados al ordenador. ¡Apaguen eso! ¡Apaguen eso! ¡Apaguen eso todo el día! El siguiente tip, este para nosotros es el más famoso, pegarle a vuestro padre o nosotros a nuestro. Uno que nunca va a faltar, que mi madre venga y nos pelea a todos, con la vuestra. Esténse quietos, que hay vecinos que se van a hacer daño. No se lo digo más veces, esténse quietos ya. ¡Coño! Y como siempre, que nunca falte, que nunca falte, que a ver. Todo uno, porque nunca paro. Que hay que ganar a vuestro padre. ¡Claramente que no paro las 10, 10! ¡Claramente que no hay vecinos que se van a hacer daño! Y hay alguna vez si estudian. Un jueguito de mesa que nunca veo mal. ¡Ay, corona! ¡Ay, corona! ¡Ay, corona!